Solo quieres lucirte, ¿verdad? Quedar como el santo protector que arriesga todo por Erika. ¿Quieres que no me dé cuenta de tus juegos o qué? ¿Juegos? Aquí la única que está jugando algo es Erika, con su mascota exótica. ¿Tú quieres que te mola golpes y quedar como la víctima? Pero no se te va a hacer. Tengo muchas cosas que dependen de ese trabajo como para arriesgarlas con un imbécil. A ver, ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿Y tú, papá, cómo se te ocurre regresar a esta casa como si no hubiera pasado nada? ¿Y tú, mamá? ¿Yo qué? ¿Tú qué? Lo que hiciste fue un intento de homicidio. Casi matas a papá. Es verdad, trató de atropellarme enfrente de la casa. Yo lo hice porque sufro de musofobia, eso es todo. ¿Qué? Ay, fobia a las ratas. Tu padre es la peor rata del mundo. ¿Sabes qué? Yo debería denunciarte para que te quitaran la licencia. ¿Cómo es posible que una loca como tú sea psiquiatra? Ya basta. ¿No te das cuenta todo lo que ha sufrido mi mamá por tu culpa? No, no, no. Yo no sufrí. No, para nada. Yo era feliz hasta que tú regresaste, hasta que entraste por esa puerta. Y si no te largas, el intento de homicidio va a terminar siendo una realidad. Sí, pues vas a tener que matarme de verdad porque yo de aquí no me voy. Esta también es mi casa. Si acaso la vendemos y partimos por partes iguales. ¿Partes iguales? ¿Estás loco? Fuiste tú el que despisfaró todo el dinero, no yo. Así que esta casa es mía y yo no la vendo. Rosa, dime qué tienes. Dime cómo te puedo ayudar. ¿Dónde estuviste, eh? ¿Qué fue lo que pasó con tu novia? Ok, no quiero hablar de eso, ¿ok? Ok, si, si quieres que... Me senté a mí toques. ¿No crees que estoy para eso? Yo solamente quiero apoyarte, Rosa. Parece que tratarme mal se ha vuelto un deporte nacional. Todo el mundo quiere que lo entienda. ¿Y a mí? ¿A mí quién me entiende? ¿De qué estás hablando? Hablo de que ojalá pudiera tener a alguien que me apoyara. Alguien que me prestara su hombro o su mano. Que estuviera ahí presente, Rosa. Te digo una cosa. Antonio no puede tener hijos. Y eso ya es definitivo. Y la verdad, me siento bien. Me hubiera gustado tener un hijo. No entiendo, Vicente. No la amas, pero todavía quieres tener un hijo con Antonia. Eso es una locura. Ni pensar que hay tanta gente por ahí abandonando sus bebés, ¿no? O evitando tenerlos. ¿Sabes qué, Rosa? Pues la verdad es que no importa. Porque yo creo que nunca voy a tener un hijo ni con Antonia ni con Nadie. Mira, acaba de llegar tu jefe. Así que, ¿por qué no mejor te calmas? Y me traes el café que te pedí. ¿Todo bien, José María? Sí, 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 todo bien. No te vuelvas a acercar a Erika. No te metas en el medio porque te saco patadas. Y no renuncias a este muy grosso empleo. Necesito que... Porque lo necesitas para el juicio de paternidad. Para demostrar que puedes mantener a tu hijo. ¿Y tú cómo sabes todo eso? No te digo. No hay secretos entre Erika y yo. Nunca los hubo. Aunque veo que entre ustedes dos sí los hay. No entiendo cómo te puedes sentir. Guillermo, sigues aquí. Pensé que te habías ido. No, no, estoy aquí platicando con José María. Eh, tengo varias propuestas para lo de la campaña que me gustaría platicar contigo. ¿Te parece si vamos a mi oficina? Sí, por favor. ¿Sabes qué? Olvídate del café. Por aquí está tu papiña. ¿Sabes? Antonia es una buena mujer. Y yo estoy seguro que hubiera sido una buena madre. Y, pues, como tú nunca vas a sentir nada por mí, pues... Pues, me dije, saca algo bueno de eso, ¿no? Ten ese hijo, dedícate a él, ámalo, protégelo. ¿Sabes? Creo que hubiera sido un buen padre. ¿Y por qué estás tan seguro de eso? Porque por primera vez, pues, tendría algo que fuera realmente mío, ¿no? Alguien a quien contarle que, pues, su papá no es perfecto, pero, pues, es un buen tipo. Alguien, pues, a quien amar sin condición. Decirle que, pues, pues, nunca lo abandonaría. Y yo ni con quién compartirlo, sé. ¿Tan importante para ti sería tener un hijo? ¿De verdad sentirías todas esas cosas tan bonitas que dices por él? Hola, mi amor, pensé que ibas directo del trabajo a tu casa. Sí, 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 pero tenía que verte antes. Tienes que ir a tu casa, porque, ¿adivina qué? Rosa ya regresó. ¿Y cómo está mi hermana? Físicamente está bien, pero me quedé un poco preocupada en la forma en que tu mamá y tus hermanos la interrogaban. Estaba angustiada, la tenían agobiada, la pobre. Bueno, supongo que si la interrogaron, Rosa va a terminar diciendo la verdad de asunto arreglado, ¿no? Porque los guerreros podemos ser lo que sea, pero no nos gusten ni los secretos ni las mentiras entre nosotros ni con la gente que queremos. ¿Qué tienes que decir al respecto? Cami, hola. Menos mal estás aquí. ¿Pero dónde tú estabas metida toda la tarde? Todavía siguen reunidos en tu casa y tu mamá está súper preocupada por ti. ¿Por qué tú no hablas con ella, Rosa? No, es que lo que me está pasando, no puedo hablar loco con mi mamá, no me atreví. Estoy embarazada. No entiendo por qué me hablas de todo eso, José María. ¿Por qué hablas de los secretos, de las mentiras? Bueno, no sé, lo comento porque las mentiras terminan haciéndose más grandes de lo que son y difíciles de confesar. Y seguro eso es lo que le está pasando a Rosa y a todos los que puedan mentir. Mira, escúchame, José María, yo no es que te haya mentido, pero sí me guardé unas cosas. Te oculté que fue Guillermo quien movió sus influencias para que entraras al club. Él entró a mi oficina sin anunciarse y escuchó cuando tú y yo hablábamos de lo importante que era para ti un trabajo por todo lo del juicio y la custodia de Maddox. Por eso no te lo dije. No, no quería que te molestaras y no quería problemas contigo. No ibas a aceptar la propuesta. Ni siquiera querías ir a comer con él. Por eso no te lo dije. Bueno, que haya sido un poco tarde, te agradezco que me hayas dicho la verdad. Yo solamente quería ayudarte. Ay, Erika, tú sí, pero él no. Él estuvo en el club hoy y lo único que quería hacer era sembrar dudas entre nosotros con toda su mala intención. Erika, te lo voy a pedir por última vez. Quiero que te alejes de Guillermo. Pero yo imagino que si estás así es porque el papá de Santiago no quiere hacerse cargo del bebé, ¿verdad? Bueno, y está en todo su derecho de... de no quererlo, Camila, porque... porque no es su hijo. Mi amor, pero yo pensé que te habías ido con ese hombre porque estabas enamorada de él. Sí. Sí, lo amo. Pero cuando nos separamos porque yo pensé que él se estaba reconciliando con su esposa, yo... yo me acosté con el que era mi jefe en la tienda. ¿Con Vicente? Sí. Que, por cierto, te vi que lo estabas corriendo aquí. ¿De dónde lo conoces? Eso no es importante ahora. Lo importante es que me cuentes lo que fue antes. Emilia, yo... yo te juro que yo me acosté con Vicente una sola vez. Y eso pasó porque... porque yo me sentía mal, porque habíamos bebido mucho licor, pero nada más. Y yo nunca pensé que podía pasar esto. Mi amor, tú viste sexo sin protección, que era lo que estabas esperando, Rosa. Mi amor... Ya, pero ya, 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 no pasa nada. Metiste la papa, sí. Pero ahora lo que tenemos es que buscar una solución, ¿sí? Sí. Yo estuve toda la tarde pensando en eso. Y la única salida que encuentro... es perder el bebé. ¿Por qué tengo que esperar reunirme con un juez? No, mi caso es sólido. Sí. Sí, 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 sí. Está bien. Acabo de chatear con mi abogado. Me dice que no me puede sacar de la casa porque esta casa sigue siendo mía. Y que si la denuncia la pasaste por abandono al hogar, queda anulada al yo regresar. Yo también te denuncié por infidelidad y tengo pruebas. ¿Y si acaso puedo alegar maltrato psicológico y verbal? A ver, ¿será que pueden llegar a un acuerdo como dos personas adultas? Yo quisiera llegar a un acuerdo, pero su mamá trató de matarme. ¡Ah, denúnciame! Tan fácil como eso. Además, aquí el único psicópata eres tú que no siente respeto ni empatía por nadie. Dime una cosa, ¿tú de verdad quieres vivir aquí? El dinero que yo perdí lo gané yo mismo. Ese dinero te lo dio a mi familia, si no lo habéis podido hacer nada. A ver, pueden dejar de pelear como si no se conocieran. Ustedes llevan mucho tiempo juntos como para que terminen así. Vamos, divorciense. En mutuo acuerdo, eso es lo que ustedes quieren. Yo creo que podemos arreglar las cosas. No, no, no. Yo quiero el divorcio, ¿me entendiste? Y si decides quedarte viviendo aquí, pues atenta a las consecuencias. No quiero ser una madre soltera. No tengo trabajo, no tengo documentos. ¿Cómo voy a mantener a este bebé? Mi amor, yo sé que Vicente está casado, pero eso no implica que él no vaya a dar la cara por esto. Esto es su responsabilidad también. ¿Por qué tú no le dices que estás embarazada? No, Camila, no puedo. Porque justamente hoy Vicente me dijo que sueña con tener un hijo. Con más razón tiene derecho a saberlo y tú a conocer su opinión. Rosa, tú te las podrás dar de muy moderna, mi niña. Tú puedes estar pensando que abortar es una solución. Rosa, yo te conozco muy bien, mi niña. Tú vas a cargar con esa culpa el resto de tu vida. Solo una bola de guafientas, Panchita. Si esta graduación era para... Este ya se va a caer. Para festejar tres días seguidos, ¿no? Ay, mejor vámonos al casino, porque hoy es mi día de suerte. ¿Me vas a apretar dinero? Sí, no, ni que ocho cuartos. ¿Qué les pasa? Mañana hay que madrugar, pues hay que seguir buscando chamba. ¿Y ustedes no se llevaban bien mal? Y ahorita aquí echando el tequilita y todo. ¿Entre el amor y el odio? Se llevan bien mal, mi hijita. Están así por la borrachera, pero vas a ver nomás que se les pase. El tequila es lo que los une, ¿no? Sí. Bueno, voy a... Voy a acompañar a Génesis y a Megan ahorita los duele. Adiós. Que les vaya muy bien, mi hija. Bye. Adiós. ¡Ay! Ahora sí nos vamos a enterar del chisme que se trae en la Rosa. Eh, ma, necesito hablar contigo. Sí, mi hija. A solas. Créeme que yo me saldría de la casa si tuviera dónde ir. Si te vas a quedar aquí, no vuelves a sacar a mi mamá de las casillas, ¿entendido? Tampoco me reclames. Yo sé que es un descaro de mi parte y Amparo no se lo merece, pero yo también soy ser humano y cometo errores. ¿Quieres medio sándwich? No. Quiero que me mires a la cara y me digas qué fue lo que pasó. Te fuiste de la casa sin decirme nada. Y hiciste exactamente lo que te pedí que no hicieras. ¿Cómo te vas a meter con la hermana de Marisol, papá? ¿Qué te pasa? Ahora Rosa regresa diciendo que fuiste un error en su vida y que se arrepiente de haber escapado contigo. ¿Qué le hiciste? Entréle, que aquí nadie nos está viendo. No es la primera vez que tomas. Mira, mientras tú te acabas con mamilas, Dakota me alimentaba con esto. Ay, 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 pero no te la tomes toda, que después voy a tener que ir abajo. Irma me ve y me empieza a reclamar que no tenemos 21 años. ¿No vas a la tienda y compras más? Pues, ¿qué acaso no puedes? Pues, más fácil ir a comprar un arma. Es la estupidez de este país. Con 18 años puedes ir a disparar, pero no a beber. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué profundo e intenso! A ver, ¿y cuándo vamos a cambiar el sistema? Pues, todo tiene que comenzar con la familia. Como decían en la escuela, la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? Sí. ¿Qué? No, pues, nada. Pensé que tenías los dientes chuecos, pero en realidad los tienes bien lindos. Un beso. No, en serio, TJ. Siempre estás como muy seria. Y, pues, cuando sonríes, te ves como diferente. Tú y yo tenemos un problema. Me gustas demasiado. Me tienes amarrado a tu cintura, baby. Tú y yo tenemos un problema. No vamos pa' otro lado. Tú sabes que me tiene un poco crazy. Eso es tuyo, gente. A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta.